Caigo en una espiral de amor y necesidad Oh, doy un paso de obsesión, camino a tu corazón Pienes que estoy loco por ti y nadie más Négamelo todo, serás mi necesidad Oh, no digas más, no hables más Ni las Vegas ni Nueva York Tú serás mi capital del pecado Y ahora bésame un buen rato Oh no, bésame un buen rato Prohíbemelo todo, así me controlarás Prohíbemelo todo Prohíbemelo todo Prohíbemelo Prohíbemelo todo O todo mi amor tendrás Tú fiel, me enloquecen, mis sentidos te obedecen Ser fiel si te parecen O si fiel si te apetece por ti Abre la púlmura, no te detes ni tortura Sin ti, no amanecer Sin ti, sin ti Si no me controlo, todo se terminará Estoy obsesionado, estoy enamorado Y es que me perdí Y en tus redes yo caí Oh, acción y reacción En mi corazón tú me quieres, yo te quiero Abre la púlmura, abre la púlmura, abre la púlmura Padre, es pecado Padre, es pecado Dímelo, solo dímelo Y cambiaré sinceridad Dímelo, solo dímelo Prohíbemelo todo Así me controlarás Prohíbemelo todo Prohíbemelo todo Prohíbemelo Prohíbemelo Todo Todo Mi amor tendrá Tú ¿Quién me enloquece? Mis sentidos Prohíbemelo Sé Fiel Si te pareces O si fiel Si te apetece por ti Abre la púlmura, no te detes ni tortura Prohíbemelo Todo Si Todo Abre el ser Sin ti Sin ti Tú sabes que me tienes en tu mano O que me tendrás más tarde o más temprano Eres lo que siempre soñé y de antemano Todo te daré lo que soy y lo que seré Y es que tú decides mi armadura Soy preso, confeso de tu perfecta figura Me matas con tu hermosa diadura Por ti mi obsesión es pura locura Prohíbemelo Prohíbemelo Por ti no amanece, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti